Hola, señores, compañeros, señores, integrantes del Partido de la Iglesia de Educación, culturales de Nación Tamanca. Hagan con la presencia a todos y a todos ustedes, les doy más por Dios bendiga esta décima ordenación urinaria de esta sesión convocada para el día del Comunicamiento Anábalo 42, con el decreto 51, 58, 60, 375, 22016, porque coordinadamente interno procesos y comisiones del Ayuntamiento Profesional de Cualarla a Jalisco, siendo las 13.14 de el día 19 de los 23 de los 18i, le damos a la sesión ordenada de la comisión. Les pido a los Ecretch nem嗯, pausa, lista de asistencia. Como me lo indica al presidente, en cumplimiento al primer punto del orden del día, me voy Voy a permitir pasar listas de asistencia. En este ayuntamiento, se declara común legal para asesionar y declararles los esfuerzos de trabajo que en esta sesión se realizan. Recuerda que todo tiene que cumplir con el orden del día. Como me lo indica, Presidente, en cumplimiento al segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura del mismo. Primero, lista de asistencia y declaración del fórum legal. Segundo, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha 20 de abril del 2023. Cuarto, asuntos varios. Y quinto, señalamiento del día y hora de la próxima sesión y consular. En relación a esta orden del día propuesto para esta comisión, ¿verdad no se entiende alguna observación al respecto? Y si no hay comentario, le solicito que quien esté por la aprobación de la misma, lo manifieste levantado a su mano de manera económica. Presidente, le informo que el punto ha sido aprobado por la totalidad de los integrantes presentes. Continúo, secretario. Como me lo indica, Presidente. El tercer punto es la lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha 20 de abril del 2023. Para el desobede de este punto, solicita la dispensa de la lectura de la misma por parte de este tribunal colegiado, por haber recibido la minuta con autoridad con el fuso, propósito de conocer el contenido de ella y pasar a la firma. Quien lo apruebe, por favor, de levantar la mano. Informo, Presidente, que el punto fue aprobado por la totalidad de los integrantes presentes. El siguiente punto es asuntos varios. Pregunto a ustedes si tienen algún asunto varios que tratan. Continuamos. El siguiente punto es el lloramiento del día y hora de la próxima sesión y cláusulas. Atendiendo a este punto, quinto, el orden del día, se deja pendiente la fecha de prueba concatural que les hará llegar por escrito en su momento. Siendo las 15 horas y 16, el día 9 de junio de 2013, se ha cumplido la 19 de la sesión de la sesión de la Iglesia de Cultura, Educación y Innovación Tornórica, que los trabajos aquí recién se han guardado en nuestro municipio. Muchas gracias por su especialidad y participación y su valiosa aportación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.